¿Sabes que tenemos Wi-Fi gracias a una mujer? Es Hedy Lamar, actriz e ingeniera de telecomunicaciones. Inventó un sistema de comunicaciones sin el que aún no existiría el Wi-Fi, el Bluetooth o el GPS. La ciencia, la tecnología y las matemáticas no tienen género. Tú también puedes ser como Hedy. Niñas en pie de ciencia. ¡Gracias!